Happy birthday to you, happy birthday to your life. Happy birthday to you, happy birthday to you. ¡Puede que en otra voz! Happy birthday to you, happy birthday to your dad, happy birthday to you. ¡Hola, México! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser de un cumpleaños te las cantamos a ti, despierta, Jordán despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos contentos y placer a felicitarte, ya viene amaneciendo, ya la luz el día.